Acompañadas de la fuerza pública, las autoridades de control realizan un recorrido por los mercados y bodegas de abastos de Tulcán, a fin de constatar el precio de los productos de primera necesidad y evitar casos de especulación. Sí, justamente como ustedes pueden evidenciar, en coordinación con Policía Nacional se está desplegando un operativo conjunto en lo que es los mercados de la localidad, así mismo vamos a visitar las diferentes bodegas. La finalidad de estos operativos es constatar el tema de precios, peso y medida. Sabemos que se hizo un incremento del IVA, pero sabemos que varios de los productos no están permitidos realizar un alza. En esta situación, la finalidad de estos operativos es evitar que se presenten casos de especulación en los productos que están ofertando nuestros comerciantes. Bueno, por el momento se están constatando las facturas de productos que ellos han adquirido, existen ya facturas que a la realidad lo han adquirido con un IVA grabado al 15%, hay otros productos que a la realidad se mantienen con facturas anteriores. Ante esta situación, la recomendación a todos los comerciantes, a todas las personas que realizan estas actividades, que los productos que tienen, obviamente, traten de vender conforme lo venían haciendo, al precio establecido. En caso de productos que existan especulación, pues nosotros estaremos interviniendo también con las respectivas sanciones. Al momento no hemos encontrado, sino más bien lo que manifiestan los comerciantes es que los precios se mantienen, no han tenido problemas, con la ciudadanía, sino más bien ellos también conscientes del trabajo que realizan y conscientes del bocillo de la ciudadanía, es lo que ruinan el servicio. Justamente la normativa es clara, cuando se presenten casos de especulación de precios se ponen conocimiento de la autoridad competente, en este caso a realizar una investigación por el tema del alza del precio. Ante esta situación nuestros comerciantes son conscientes y nosotros siempre en todos los operativos se les da este conocimiento, esta advertencia con la finalidad de que sean sancionados. En los mercados no se evidencian mayores inconvenientes porque los productos de primera necesidad aún no registran un incremento de precios desde los productores y distribuidores, algo que puede cambiar de un momento a otro. La verdad yo todavía no cojo productos así como le digo que hayan alzado el precio, yo todavía tengo mercadería todavía quedado, entonces estoy dando al mismo precio. Claro, si está el usuario, si está preocupado por eso y no solamente el usuario, nosotros también porque discúlpeme, le digo a todas las personas nos afecta, claro va a tocar porque si ya no suben, nosotros también nos toca subir señor. No viene a estar, está como la otra vez, en Semana Santa tal vez habría algún incremento, pero ahora ya vuelve a su normalidad. Pues como ahora está esto del recién del IVA, pues no creo ahorita todavía, tal vez más después. Yo entrego, si yo entrego aguacate. Los usuarios piden que los controles se realicen en todos los mercados y bodegas a fin de evitar incrementos injustificados en los precios, que en algunos casos ya se evidencian de manera exagerada. No, los precios sí se han incrementado, porque justamente ahora nos fuimos al mercado del sur y han aumentado dos, tres, lo que ellos quieren, también debe haber un control en el mercado del sur, porque ha alzado la gasolina y a ellos también les han subido los precios de donde les proveen los productos. Sí, les pedimos de favor especial porque la gente sí se queja de los precios. La alza es porque no hay, por ejemplo, el producto de la papaya, no hay piña, no hay, por las lluvias se está terminando. Eso, de ahí no, por el IVA no todavía. Clientes y nosotros mismos, por expendedores a los clientes, porque a veces no tienen y se va alzar y eso es seguro que nos van a hacer más después, pero toca seguir. Por otro lado, la mayoría de bodegas agotan los productos que aún tienen en stock adquiridos con IVA del 12%, por lo tanto los precios se mantienen, pero también hay mercadería que empieza a llegar ya con el incremento. No, todavía no sé, como no estuve ayer, entonces todavía no sé de los precios. Mañana ya se sabrá. ¿Cuándo vienen los vendedores? Ahorita todavía no han venido, recién llego. ¿La semana pasada, no? Sí, sí, con los mismos precios, porque todavía no cojo nuevos. Sí, los precios, no algunos productos nomás, pero no muchos también, poquitos se alzan, pero igual se mantiene con los precios anteriores los que hay todavía. Los nuevos sí, pero no muchos tampoco. ¿Qué serían los atunes, aceite? Pero no tanto, poquitos sí, pero no tanto. Yo todavía no he hecho pedido de factura nueva, no sabemos en qué productos nos suben, entonces todavía no se ha subido el IVA, si se mantienen los precios. Claro, pues es natural que estén preocupados, porque adquirí hace un tiempito, entonces nuevo producto no hay, entonces tengo que esperar a ver qué sube para un poquito subir también. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien posibles abusos al bocillo de los consumidores, principalmente en productos de la canasta familiar, a fin de aplicar sanciones a los responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!